Dice la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 6 como menos 7 y tiene pendiente menos 5 ¿Qué es la pendiente? Recordemos que una función lineal, el criterio de una función lineal es f de x igual a mx más b ¿Dónde m? En la pendiente ¿Cómo ubicamos la pendiente? Porque la pendiente siempre es el número que me va a estar acompañando la x Esa va a ser la pendiente Siempre es el número que me va a acompañar la x ¿Estamos? Entonces, si me dicen que tiene pendiente menos 5, ¿cuál es de las opciones si tiene pendiente menos 5? Entonces, la opción A tiene pendiente menos 5, la opción B tiene pendiente menos 5 La D no, la C no y la D tampoco Porque además tiene pendiente 5 La pendiente es el número que acompaña a la x Entonces, las únicas opciones que tenemos son la opción A y la opción B ¿Qué hacemos para sacar la opción correcta? Muy sencillo, vean que lo que me están dando es un par ordenado ¿Qué dimos con un par ordenado? Se sustituye el primero y eso me tiene que dar el gran cuadro a la x Entonces, menos 6 en x Y hacemos la A Recuerden que simplemente hacemos lo que está después del igual Lo que está antes del igual En este caso no me interesa Entonces, simplemente lo tachamos Entonces, sería menos 5 alfa x menos 67 Eso nos va a dar menos 7 Que es el menos 7 que tenemos acá Hagamos la B La B dice más 37, da 67 Entonces la opción correcta es la A ¿Por qué? Porque al sustituir el primer valor Me tiene que dar automáticamente el de la pala El segundo valor No, 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 no Gracias.